Y decía dentro mío, si la ve judián se emociona, emocionando a Elena ahí, con una pala, así que bueno, va a ser el recorrido. ¿Cuál vamos a preparar hoy? ¿La gente que se quiere? ¿La gente que está en la familia está en el equipo? ¿La gente que 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 está en el equipo? Pero bueno, la nota que van a tener. Mirá, esto es pollo a la cerveza. ¿Cómo le va, maestro? Bien, bien, bien. Quizás por ahí se gana el viernes. Muchas gracias. Muy bien.